Buenas noches amigos del pasado nos duele a pasar nuevamente aquí con un nuevo contenido en día jueves estamos a 19 grados centígrados y como les había comentado la historia de nuestra naturaleza es indescriptible tuvimos broncas con un huracán que afectó a nuestros hermanos de acapulco esperemos que todos estén súper bien porque de verdad las noticias que nos mandan que nos ponen en la televisión son desalentadoras pero al final sabemos que nuestra gente es mucha pieza y se sabe cuidar así que todo nuestro amor y nuestra energía para con nuestros hermanos de acapulco y pues bien hoy es el tercer programa del día de verdad ha sido un día muy muy emocionante en el sentido que hemos tocado diferentes temas y pues bien nuestra invitada del día de hoy es una actriz y es una cantante que nos va a contar mucho sobre su trayectoria de verdad estoy muy agradecido que haya aceptado la invitación y pues hay que darle la bienvenida como se merece a la gran mónica márquez que ya está aquí tras bambalinas gracias a todos los que se han conectado gracias a todos los que nos han mandado mensajes ya veo a gente conectada ahí y ahí nos preguntan cosas y ahorita las vamos a ir contestando pero mientras recibamos a nuestra invitada de esta noche buenas noches mónica cómo estás bien bien gracias y muy agradecido de que hayas tenido la oportunidad de aceptarnos esta invitación porque al pasar de los años nosotros sabíamos de tu existencia por un grupo en el cual tú tú estuviste pero no sabíamos a ciencia cierta cómo era el rostro porque efectivamente en algunas publicaciones se dieron a conocer en este grupo que se llama papaya pero cómo inicia mónica en el medio primero nos vamos cuando eras pequeñita te gustaba cantar actuar desde pequeña ok bueno primero gracias gracias a ti por invitarme javier estoy muy contenta me gustó mucho la entrevista que le hiciste a jorge de hecho fue cuando te conocí gracias me impresionó cómo investigaste cómo se había estado lo de jorge y bueno gracias gracias por invitarme bueno te voy a contar es que cuando yo estaba pequeña hace cuenta que yo ponía dos higuitas y una cobija hacia mi teatro no hace yo formaba mi etenario yo desde pequeña decía que iba a ser artista no sabía que no sabía que me iba a dedicar ni por qué lo decía pero yo decía yo voy a esperar nos pasa el tiempo y cuando yo tenía siete años me llevan a audicionar bueno no funciona no sé cuál es la palabra correcta pero quiero hacer un examen al conterrador nacional de música yo tenía siete años somos mi hermano y yo se hacen pruebas de muchísimas cosas ahí para quedar que cuando ya se publican en el periódico bueno ya publican a los que se quedan me quedo yo mi hermano no se queda pero yo tenía siete años y cuando voy a la primera clase habían puros jóvenes de catorce años para mí eran así como los hombres los muchachos me dio miedo y ya no quise ir cosa que bueno ahora digo por qué no me obligaron no habita la concertista que estaba viendo tu programa que hiciste después una reseña de cerca andrade sí bueno por lo del tema que esto creo que también por parte de la invitación y él habla de bueno ahí tú hablas manejas poner la información de que estudió 11 años no en este trato ya no me acordaba por qué no me aferré no estaba muy pequeña pero bueno resulta que mi papá compra un órgano no no era un piano y ahora lo digo de grande también pero compró un órgano y él tenía una banda de rock cuando la joven o sea él ya trae música a mi abuelo también por parte de mi mamá mi abuelita también al parecer tenían una orquesta de señoritas para que de alguna forma la música ya estaba en mi genético compro mi papá el órgano empieza a tocar perfecto en la sala se va a trabajar al otro día y yo llego de la escuela y me pongo a tocar lo que él tocaba pero con arreglo sin saber música o sea que pues era virtuosa de niña ya que me quito no pero de niña si era virtuosa es que entonces bueno esos son mis comienzos con el medio artístico mi contacto fue empírico o lírico como si fuimos con nosotros por gusto pues fue algo como que sin pensar yo voy a cantar yo voy a ser artista y bueno desde chiquita pues sabía cantar tenía pues todo no cuadratura métrica tono nada bueno todas las cosas que tenemos los cantantes pero también me gustaba también me gustaba hacer un poquito este poner mi escenario y hacía muchos viajes porque en la primaria nunca me tocaba ser las de los bailables o algo no tenía entonces yo sufría cuando no actuaba o sea ahora reconozco que era mi que es mi pasión aunque ya no lo hago actualmente pues a mí me gusta cantar si es a la que voy canto o sea es algo que a mí me apasiona y bueno posteriormente entro a la escuela donde estudiamos los del grupo papaya y nos conocimos en la escuela de periodismo y arte en radio y televisión que era de guillermo pérez berlusco que bueno tú sí lo debes de recordar a nuestra generación sabe que si fuera así que una escuela del periodismo y ofelia guillemey que bueno originalmente era silvia pinal pero ella se la cedió a ofelia guillemey entonces bueno ahí nos conocimos el grupo papaya pero bueno yo entré a estudiar ahí una escuela padrísima porque era como te acuerdas de la serie fama había una serie si no era así o sea y tomamos ya está valet actuación biomecánica maquillaje teatro coro bueno tiene un cintín de materias impartidas por actores profesionales no estaba pilar sousa eduardo lópez rojas maría julius en canto uno no ser una maravilla de escuela cristian bach humberto surita eran los coordinadores de la escuela también o sea que tuvimos una escuela que estaba con actores con periodistas porque en el área de este periodismo también estaba salvador estrada es una institución también estaba en moneda se me olvidan los nombres de los periodistas intenté poquito periodismo pero estaba en la prepa en la escuela y aparte pues a mí no me quería dejar mi papá estudiar siempre porque aparte también siempre mi querida mónica se habla acerca de que el monstruo de las siete cabezas el espectáculo no y luego siendo tú una niña porque imagínate yo yo me pongo en tu lugar siete años y luego veo a chamacos ya grandes adolescentes pues también hubiera dado miedo porque a lo mejor si hubieran sido de mi edad igual no pasa nada pero ya al verlos al verlos tan grandes digo que vengo yo a hacer aquí no así y bueno pues yo no tenía dimensión de que había obtenido un lugar en el conservatorio pero bueno ya la oportunidad sale en la tele el auxilio final y cuando iban a abrir esta escuela y bueno ni siquiera catorce tenía 13 cuando vivieron y estaban con un poco de producción de una escuela bueno el mundo se me iluminó así guau yo quiero estudiar ahí no y pues mi papá no no y yo estaba así por favor o sea yo fue así como que como cuando estás chiquito y te dicen no sé qué quieres a unos patines no sé cualquier que tu sueño dorado así para mí pues y pues me aferré y mi mamá como siempre apoyándome yo mamá por favor convence a mi papá y por favor mi papá con la poste médico nada más no vaya a bajar de calificaciones y te vamos a estar explicando esta vez que mi mamá me llevaba mi papá y va con él porque esto era toda la tarde no tenemos ahí 9 o 10 de la noche era llegar de la de la secundaria todavía salida la secundaria creo salgo y entró la prepa y ya era llegar de la escuela comer y irme corriendo a la escuela que aparte es una súper disciplina y luego tú apenas siendo adolescente así como yo le entro porque le entro si te gustaba el canto y te gustaba la actuación entonces quedas como perfecta no ahí porque a veces no dimensionas en el sentido de que eres demasiado jovencita en este caso tú 13 años y dices bueno llego termino de la escuela como y vámonos y ya no te importaban las horas que tenías que estar pasando ahora qué increíble mi querida mónica que te hayan tocado esos maestros o sea de verdad sí fue fíjate que rafael degar hay muchas que a lo mejor a lo mejor comercialmente la gente no lo es que es una de las clases una delicia no tener esos maestros o sea la verdad el profesor jorge españa que tampoco es así como que han conocido para los demás pero el profesor de danza es de ballet y de jazz y de jazz nos hizo bailar a todos jazz y ballet o sea fue increíble como sus técnicas y una gente súper profesional no sé que si tú no bailaba estás te hacía bailar está muy bueno sí porque aparte del talento ya ya lo tenías y no había así como bronquillas entre los alumnos por ver yo voy a sobresalir más porque siempre pasa así como de que hay somos varias mujeres o varios hombres y queremos sobresalir más que los demás nunca tuviste algún problemilla de envidia por parte de tus compañeritas que crees que no ahorita bueno pensado pero mientras me estaban haciendo la pregunta estábamos tanto esa escuela tanto además tuvimos mucha oportunidad todos de destacar porque la misma escuela obviamente tenía conexión con televisa y con otras empresas entonces yo me acuerdo que el primer trabajo que hice fue como bailarina para la compañía de que lo con por casi todos mis compañeros de la escuela de arte este era algo profesionales o sea que dentro de estar estudiando nos estaban ya preparando también nos mandaban a trabajar a televisa nos mandaban a salir en vídeos como extra nos mandaban a mí me tocó trabajar con daniela roma en el camino secreto también ahí ya no era extra bueno era extra pero te apoyan extra 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 pero la diferencia es que ya salidas más al cuadro no por cierto una mezcla padrísima daniela romo era increíble estaba en una escena en una mesa como que va y nos toma la cuenta no hay dos cuadros y nos empieza a decir groserías pero pelades de esos vídeos y si se mueren de risa los corro y empezaba a decir pelades estaba probando también como aquí teníamos que insistir de mentira no aguantarte y terminaba corte y ella muerta de risa y yo a todos nos moríamos de risa ella hacía como esas bromas en las en las grabaciones entonces todo era disfrutar para mí todo era disfrutar en ese tiempo nunca vi cosas feas nunca vi cosas extrañas hasta más adelante y también es increíble porque estaba súper chiquita para el camino secreto estamos hablando del año 86 eras una adolescente más o menos de la de daniela romo por ahí más o menos yo tenía más o menos ya como 15 o sea yo entré iba a cumplir 14 años cuando entré así tenía 13 13 14 ajá y este y en el inter pero también con timbiricha y si era extra completamente creo que ni me veo así nos empezaban a apoyar o nos mandaban audiciones a televisa había muchas cositas que hacían que hacíamos y yo me hacía por gusto o sea muchas veces ni siquiera fui a cobrar o sea de que los recibos ahí este porque no tenía tiempo además de mi familia mi mamá de tengo mis dos hermanos no entonces era escuela escuela mis hermanos y los días de cobro pues yo no podía ir a hacer la fila y mi mamá perder tiempo pero bueno esto lo digo porque si era por gusto completamente o sea disfrutas cuando te gusta el arte lo disfrutas no te cuesta trabajo no sé es un placer entonces esto que me comentas de las envidias en la escuela de arte pues yo creo que no se vio porque todos teníamos o sea como que a toda la escuela nos daban la oportunidad de sobresalir al que no destacaba porque nos daban artes marciales era un arte se llama jucan arte marcial mexicano movimiento cósmico toda la letanía no sea cosas que yo no conocía nos daban entonces había había alumnos que destacaban hasta en el deporte otros lo combinaban con el arte nos ponían por ejemplo también danzas africanas hacíamos bailes africanos la periografía con fuego y todo padrísimo tenemos nos prepararon de una forma global y a los a los compañeros de periodismo les dieron la oportunidad en el mundial porque se atravesó el mundial y de irse a reportear por ejemplo también o sea fue una escuela que te dio oportunidad de visitar y aparte la convivencia en la escuela era padrísima te digo que era como la serie de fama era la cafetería y te reunes todos y tenías diez minutos y otra vez a tu otra clase y pero las clases eran pura cosa maravillosa o sea era una cosa feliz no o sea no había clase que no fuera algo de wow 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 no sé por qué no no por ejemplo y no hablamos de que dentro de tu grupo de clase o de tus compañeros no había envidia pero siempre por ejemplo para trabajar en el proyecto cualquiera que sea siempre también hay gente que quiere sobresalir y la otra es querido público mi querida mónica hay ocasiones en que uno disfruta lo que hace y hay mucha gente que se aprovecha porque entonces dice hay para qué le voy a pagar si lo está disfrutando entonces uno si debe de ponerse ahí las pilas para cobrar porque al final de cuentas es un es un trabajo y siempre va a haber gente aprovechada mi querida mónica porque uno es joven y entonces dice hay bueno si no me pagaron ahorita a lo mejor me pagan en la siguiente pero eso les hace el caldo gordo a los productores a los empresarios a los directores o a todo lo que tenga que ver con el ambiente artístico y mucha gente se aprovecha precisamente de eso de que tú tienes el talento no te cuesta nada porque tú sabes bailar tú sabes cantar tú sabes actuar y de pronto llegas y te pones y entonces ellos aprovechan no pues igual le pagamos menos que los demás en algún momento tuviste envidia ya dentro de la televisora no me acuerdo de envidias de abusos y abusos económicos y había gente que te decía por ejemplo me ayudas a grabar un tema este nada más es para para empezar a hacer la maqueta de la canción y a lo mejor le metías ahí este a dos tres canciones que estuvo pero en realidad se estaban ahorrando lo que quieren era grabarla mostrarla a lo mejor a veces hasta para empresas cuando eran y es que es una prueba no si quedan los cosas y esas pruebas yo no sabía que si se las pagaban después me enteré o por ejemplo también cuando estuve en grupos de eventos o sea también trabajé para él estaba y le llamaba regente antes al gobernaba la ciudad sea regente de la ciudad de la ciudad de méxico listo federal a espinoza y ya le llamaba en esa época me meto me tocó trabajar con el grupo magia con clase por el tema de una foto que sí y bueno trabajábamos para eventos sociales para fiestas para salones de fiestas y para el gobierno trabajábamos en la feria del maíz el molde de él quién sabe que tantas cosas serían bonitas que se hacían y en la ciudad nos contrataba es que no sabía ver en los parques aquí en las fiestas de su esposa que le decían la gorda y bueno el caimán del grupo que les decían así en este tiempo a los dueños del grupo pues íbamos juntos a las fiestas a trabajar y de repente me encuentro casualmente alguien me encuentro alguien en la fiesta que yo conocía es que te dimos en el catálogo de artistas que no sé qué pero cobran mucho cuando tú vas yo siempre voy a todas las presentaciones entonces me enteré que el dueño del grupo a mí me vendía aparte o sea el grupo cobra tanto pero si tienen esta cantante y les enseñaba el vídeo de él cuando yo bajaba a la pista a cantar en la comida o en la cena aparte cobraban el show de la comida y de la cena y yo recibía a mí mismo el sueldo igual que todo entonces si yo cantaba yo trabajaba un poquito más porque bueno te vendían con mi grupo y te vendían como no usted tenía que usar otro vestuario para bajar al show de la cena o así entonces si te pasan te pasan pues hay muchos lugares hay muchos lugares que grupos por ejemplo que te dicen vamos a audicionar y cuál estás trabajando lo que nos avisan después pero ya esta noche ellos ya les cobraron y en ese tiempo a lo mejor yo no tenía necesidad pero después cuando empiezan ya cuando ya empiezas a trabajar con necesidad es cuando ya te empiezas a poner así como que a ver espérame de hecho cuando me enteré de imagen con clase que cobraban más por mí yo renuncié a mí y entonces me siguió insistiendo la esposa del caimán porque el caimán nos ensayábamos y su esposa bien emocionada y es que nunca habíamos tenido una sentencia como ella bien linda y él es como que la peor cita que hemos tenido aparte de ser así te trataban aparte te hacen sentir estoy haciendo el favor si vengo de la generación me llaman la generación de la crisis en ese tiempo hubo una devaluación bien fuerte algo pasó no me acuerdo y haz de cuenta que si te pagaban 10 pesos todo el mundo bajo los sueldos y por ejemplo que tu papá mónica primero no quería que entraras porque pensaba que era lo peor que puede haber en el mundo del espectáculo y después ya tú dentro de la sentada así en las entrañas del espectáculo te diste cuenta que tu papá no estaba errado tu papá decía aquí hay explotación económica por ejemplo mira eso en esa parte nunca él lo que él hacía es que no me daba permisos cuando tenía que servir de viaje o algo bueno me refiero a cuando estaba chiquita sí de hecho lo que te cuento fue difícil que me dejara entrar a estudiar pero pues yo honestamente nunca tuve problemas de cosas feas este nunca tuve cosas que me dijeran si es cierto que dicen que el medio artístico es la feada del mundo no jamás hasta que llegamos al personaje que vamos a platicar y mi papá pues tenía miedo a eso no porque yo me acuerdo que tuve un novio que estaba en el medio artístico y él me decía ah porque estaba el boom del sida ya sabes no sabes que tú estás chiquita está chavita y todo papá todavía todavía ni siquiera no mi papá o sea como que si te veía el medio artístico muy satanizado como que él sí tenía otro comentario en otra entrevista comenté que mi papá conoció a Héctor Suárez y a Sergio Ramos entonces yo creo que ellos le han de haber dicho hacemos esto y hacemos esto no me imagino nunca me dijo pero mi papá si tenía como terror de que yo entrara al medio artístico yo me acerré para que mi papá me gustara mi papá sí como que sí a él le gustaba la música de hecho en las fotos del grupo papá ya cuando era mojita no salió una guitarra por ahí que esa guitarra toda la conservó esa guitarra era mi papá cuando estaba en su banda de rock o sea mi papá se comentaba que era músico ajá por él era de este gran parte de la genética del musical ajá él no quería o sea en sus expectativas no estaba que su hija fuera artista exacto y entonces por ejemplo tu papá cantaba rock a ti qué género te gustaba más o que te llamaba cuál te llamaba más la atención bueno yo lo que siempre bueno lo que más me gusta pues es el pop ajá el pop y bueno me gustó así muy 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 el Birdman sí el Birdman Blues me encanta ajá el rock and roll pues mi papá era de la época de Enrique Guzmán y todo eso sí sí de la así que la balada fresa que nosotros conocemos de la década de los sesentas como tu cabeza en mi hombro o corazón loco o canciones como amor de estudiantes por ejemplo de Roberto Jordán que son esas canciones como fresitas podríamos llamarlos no ajá entonces igual de allá venía tu papá en la época del rock and roll y ya tú decías no pues yo voy más como hacia el pop ¿tenías influencias de algún artista en esa época mi querida Mónica? que decías quiero ser como tal o me gusta tal cantante ya sea hispana o mexicana o inglesa fíjate que sí a mí me encantaba Michael Jackson y Janet Jackson ajá o sea a mí de hecho en ese tiempo a mí se me participaba mucho el bailar desde que desde que bueno no me muevo ahorita ya no es lo mismo este no sé hablas en la de thriller ¿no? 30 años después o 40 años después pero el estilo de Janet Jackson de Paula Abdul no sé si te acuerdas de Paula Abdul sí sí por supuesto una grandiosa cantante pero mejor bailarina todavía sí era grandiosa ah perdón ahí me escuchas sí que era grandiosa como cantante pero era mejor bailarina de hecho no sé si recuerdes que Jennifer López fue parte del ensamble de Paula Abdul era su bailarina ajá era su bailarina Paula Abdul era coreógrafa de hecho de los mejores exacto eran mis influencias o sea eran mis influencias de hecho mis amigas me decían o sea luego así como que yo me sentía como que el payasito de la pieza baila baila para que ven como bailas porque yo bailaba como negra ¿no? bailaba en ese tiempo en ese tiempo ¿eh? tenía una facilidad muy padre entonces sí esa era mi influencia ¿no? de hecho yo quería cantar también como que el funk o sea esas tendencias de música negra me encantaban ¿no? pero bueno las cosas de México eran más de poco como a mí me tocó la tendencia ¿no? o la balada que era la que la rifaba en los ochentas cuando éramos otros porque han de saber que somos de la misma generación aunque Mónica es más jovencita que yo somos casi de la misma generación y en los ochentas la que la rifaba eran las baladas todos hombres y mujeres eran baladistas baladistas y baladistas no había otro tipo como otro género que tuviera como mayor dimensión todos eran baladistas ya sea del lado femenino Rocio Banqués Dulce Amanda Miguel Marisela y del lado de los hombres Diego Verdaguer Emanuel el mismo Luis Miguel y todos eran baladistas entonces no había alguien que dijera voy a cantar pero también voy a bailar ya muchos años después sería Yuri por ejemplo pero no puedes negar o sea a mí me sorprende y sobre todo con mi hija tuvimos la mejor época de música o sea los jóvenes de ahora se saben lo que mejor las canciones que nosotros ¿no? o sea la verdad ahorita que estás diciendo esa época de baladas y todo pero pero no en todos los géneros en el pop que la tendencia rock que la tendencia este medio gruperona baladona persona este el pop of the valley era lo electrónico de esta época ¿no? ajá no han habido obras ahora porque para mí eran obras de arte o sea yo escucho ahora cuántos covers hay de una sola versión de una canción en mil mil tipos de música en mil géneros y la verdad es que sí nos tocó una época de música súper bonita ¿no? sí súper armónica ¿no? o sea digo yo te voy a negar a mí no me gusta el reggaetón me choca pero si lo escucho pues está diseñado por los bombos para los bombos ajá o sea se supone que la electrónica en los marqueos o no sé no sé no sé no sé mucho de eso como están lo sabemos era que vibraras con el corazón con el piezo solar y bailaras ¿no? y ya después el reggaetón fue más abajo ¿no? ya mueven otra cosa un poquito más ¿no? y pero ya se volvió como más 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 sin armonía ¿no? o sea no hay nada y bueno me me remonto a esa época y todo era armonía o sea era un arte bailar era todo no sé todo bien bonito por eso a los jóvenes les gustan los ochentas ¿no? ochentas y noventa los jóvenes de ahora obviamente sí les gusta su música electrónica su reggaetón a mí me sí les gusta la electrónica este pero pero sí se saben nuestras baladas nuestra música en inglés de la época también ¿no? música en inglés yo no sé cómo se saben esas canciones canciones que a lo mejor yo ni conocía ajá no sé qué manda Miguel o Miguel Bosé de Manuel de Bosé las cantan a todo pulmón ¿no? o sea sí es padrísimo la época que sí porque aparte nos tocaron grandes grupos de música por ejemplo la electrónica con Tecnotronic vimos el nacimiento de Ipsy Hammer estuvo London Beat estuvo Vanilla Ice que también nos tocó en esa época por supuesto el nacimiento de la reina del pop que es Madonna en el caso de la lengua en inglés pero acá teníamos pop teníamos a Flans teníamos a Timbiriche teníamos a los menudos o sea que andábamos digo los más los más famosos eran los baladistas pero también teníamos pop y entonces de ahí también uno agarraba ahí el pasito Timbiriche y luego hacías el pasito Flans qué épocas Mónica de verdad que qué época no 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 o sea y puedes así como tienes bueno qué bárbaro tú tienes la información súper fresca todos los nombres de los grupos por lo que veo creo que eres muy profesional gracias gracias y entonces cómo nace el grupo primero es papaya o gitano qué fue primero primero fue gitano muy bien gitano el grupo lo armaron Jorge Mirna bueno fue Jorge Mirna básicamente yo no estaba en México yo estaba estudiando en Estados Unidos porque bueno por cosas familiares no aguanté yo extrañaba mi mamá terriblemente a mi papá mis hermanos no por favor me hablen y me dicen afortunadamente oye mónica tenemos un grupo queremos que vengas a cantar nosotros ya tenemos antes no estaban ellos estaban ya muy contentos muy bien y fue yo muy emocionada porque vamos a grabar un disco ya desde ahí había planes de grabar un disco con la realidad el representante de pandango el que las representaba estas niñas que fueran un grupo muy famoso muy conocido y entonces bueno estábamos muy felices muy entusiasmados nos invitaban a todos lados del espectáculo como grupo llamaba mucho la atención nuestro look del grupo como gitanos aparte todos éramos chinos entonces se supone que los gitanos son chinos estaba césar las cano porque nada va misma y todos los tres chinos con diferentes los todos misma huella ojos preciosos azules o verdes no me acuerdo como los tiene una amiga yo morena jorge alto chino césar más latino con otro tipo cabello castaño éramos chinos pero con look diferente entonces el grupo llamaba mucho la atención por el vestuario por hacíamos cosas hacemos cosas un día tuvimos una presentación para prensa y nos pusimos a leer las cartas como gitanos no hay una anécdota por ahí con la mano y me voy a entregar a contar aunque se enoje testa estaba con un palito y llega una periodista conocida y se leen en la mano y con el palito le empieza a señalar la mano o sea después de tenerlo en la boca no nos estábamos muriendo de risa y decían que tienen entonces esas cosas que sólo pasaban entre nosotros de tanta risa porque jorge y mirna bueno de veras que siempre esa vez fue testa pero el grupo siempre estaba lleno de alegría siempre estaba lleno de cosas que a la gente les llamaba la atención y se acercaba recortamos tan felices yo creo que fue una de las principales cualidades del grupo muy bien y por ejemplo en esta fotografía estaban combinaditos porque la gorra de jorge con tu falda y creo que trae una bufanda mirna no que es eso que trae aquí en el en el cuello lo que yo traigo es un pantalón que se usaban como abombados como los de diego el de timbiriche algo parecido es que yo siempre he sido así como o era así nunca en realidad tipo bueno ese pantalón así como bombacho misma tenía una palita como peter pan más o menos y también traía bueno en esa foto los collares típicos también que se usaron mucho tipo madonna te acuerdas si por supuesto que estaban cruces que eran muchas de las que usaban todos los collares luego también me imagino que tú también usabas estos que eran como los cinturones de flans que eran así como cruzados al frente los blusones por supuesto y todas las gummies ¿no? todas las ochenta mil pulseras que se ponían las mujeres sí y en mi época así lo que estás diciendo cortábamos las mallas o medias que eran como como de figuras y los cortabas del tobillo te ponías un vestido largo con el cinturón atravesado este y unos zapatitos que tú dices que usaban en ese tiempo y eran los de flans y de marrona o sea todas nos las ingeniábamos para vestirnos así o sea así era muy padre la creatividad sí porque aquí en esta fotografía sí parecen más gitanos sí, 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 aquí ya no éramos gitano en esta foto aquí ya eran papaya aquí ya éramos papaya pero ahí ya te avanzaste mucho muy bien, bueno entonces regresándonos a nosotros hacia gitano ¿ustedes participan en un concurso? ah, ok nosotros participamos en Valores Bacardi pero este fue algo muy curioso no nos quedamos como grupo no nos quedamos y de repente aparece un personaje un hombre vestido igual que nosotros y se llamaba gitano también casualmente y lo lanzan siempre en domingo entonces por ahí hay una entrevista que se mande de salió la revista Ritmo de donde Mirna era reportera de esa revista y nos consiguió una entrevista bueno más bien nos mandarla a César Racine el director porque nos plagiaran el nombre de la idea y tal cual es el título ¿no? ándale sí porque sí recuerdo también a gitano y también recuerdo al grupo gitano pero yo también igual en aquella época decía ¿cómo puede haber un grupo y cómo puede haber un solista? porque de hecho también gitano era chino como ustedes o sea, sí te acuerdas de él, qué bárbaro sí, por supuesto, de hecho tengo fotografías de gitano también me impresiona, sí ya he visto algunos programas pero me impresiona cómo te vas al fondo a investigar todo no sé si tengas conectos en todos lados pero sí, qué bárbaro, exactamente él nos robó el nombre y nos robó la idea entonces bueno, ya pasó lo de Valores Bacardi y después nosotros entramos a, ah, pero esto fue después de Sergio o antes de Sergio ah, ya me hice volver pero después entramos otra vez a Valores Bacardi pero como solista pero ya como solista ahorita no sé si se alcanza no estaba preparada pero lo clavé aquí ajá, no estaba preparada pero miren aquí está la foto la foto del grupo de los 100 y aquí mi reconocimiento ahí fuimos los 100 mejores de todo el país estuvimos Jorge Navarillo en ese concurso tristemente nos dijeron ni se emocionen porque va a ganar un grupo ya tenían todos los grupos de rock o sea, fue el año que más por eso fue tanta gente en el cuadro de Valores Bacardi para la gente que no sepa y los jóvenes Valores Bacardi Valores Bacardi es como ahora la academia ¿cuál es la otra? la voz la voz, exacto que era un nosotros teníamos una época de gente adulta por así decirlo en la década de los 70's con el festival OTI en el cual participaba ya gente conocida gente consagrada y se metía ahí y de pronto esta bebida decide apostar por los chavos por los jóvenes que es Valores Juveniles Bacardi y decide hacer una convocatoria año con año porque después de que se fogueaban en el festival los lanzaban a la OTI y entonces decían ah bueno pues si podemos tener nuevo ahora sí que cantantes jóvenes o juveniles vamos a prepararlos en este festival y de ahí los llevamos al festival OTI y de ahí salieron muchos famosos como Mijares Ana Gabriel Annali Marían y este grupo que ganó que era Fuga de Goya creo que era el grupo que ganó sí exactamente exactamente así así estaba era un festival muy importante ¿no? de hecho estábamos súper emocionados pero cuando nos dicen es que va a ganar un grupo o sea ya está dado no yo no pensé que fuera posible pero también fue muy divertido fue muy divertido el festival ¿no? fue una experiencia muy padre ganó ese año no me acuerdo si Tifona no o el hijo Lagarto no me acuerdo creo que Tifona no no me acuerdo y había gente muy o sea y no es porque nosotros o sea no la verdad había voces increíbles estaba una chica ahí no sé pero la estaba padrinando el cuervo ¿Imelda? ¿no era Imelda? ¿cómo perdón? Imelda porque había una chica que participó estaba Imelda salió de ahí Floribón Annali Marían o sea todas estas chicas grandes voces fíjate que no la apoyaron pero era una voz impresionante o sea yo decía ella va a ganar ella va a ganar ¿no? ¿no quedó? ¿no ganó? o sea y tristemente ganaron los grupos pero bueno tuvimos el placer porque yo de quedar en el festival de vivir la experiencia porque sí es muy bonito quedarte en esos concursos son experiencias muy padres o sea te hacen no sé desde que te hospedan ¿no? nos hospedaron en un hotel en reforma carísimo ahí se hacían todas las pues los ensayos las convivencias Valores Bacardi te llevaba a sus instalaciones se ponían unas jarras ahí bueno ahí va a ver el elevador descalzo de los grupos o sea nos quedamos ¿qué les pasa Daniel? no 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 o sea bueno para la gente que le gusta la bebida fue una experiencia muy padre porque te hacían degustar todo te enseñaban todo lo que era la divinicultura ¿no? o sea todo entonces bueno aparte de la experiencia artística de convivir de que te ponías a cantar con todos de repente agarrábamos la buena en un lugarcito como estaban los grupos y de repente sacaban la la guitarra ¿no? y este y a mí me tocó una compañera de realización no sé si recordarás Mónica a un grupo que se llama Vagwanda un grupo que se llama Vagwanda y de ahí sale Sergio que después se integra a Maná que lo descubren y dicen ah este Sergio toca bien nos los llevamos para Maná actualmente sigue en Maná pero él salió de valores Bacardí valores juveniles Bacardí siendo de Vagwanda si no me acordaba del nombre mejor te acuerdas que no que impresión o sea cuando no sepa algo de mi vida te voy a llamar para que me digas así es Vagwanda no me acordaba bueno esa vez también conmigo estaba Katy Padilla era una chica que cantaba increíble y era género ranchero ya sabes que los de ranchero son de buscas ¿no? así entonces en la noche que nos poníamos a cantar yo no sé cómo cómo estaría el hotel porque todos cantando puros artistas hospedados imagínate era una locura salías y escuchabas cantar por acá cantar por allá gritar por allá tocar por allá una experiencia muy bonita por eso te digo para mí nunca había habido nada que incluso me voy a brincar tantito para atrás en la escuela de arte el profesor España tuvimos la suerte muchas de las compañeras de estar en una obra que se llamó lo que me contó Agustín Lara ahí en el teatro Julio Prieto de El Chola imagínate trabajamos era Richard que era el imitador de Agustín Lara porque era la de Agustín Lara trabajamos con el cine barra con Susy Perla que son de la época de oro con el crío Los Santos con Jorge Jorge Fernández otro intérprete muy bueno de Agustín Lara y en la presentación para prensa fue la Tombolele que era este híjole puras mujeres ay yo está muy guapa ay la cosa es que María Victoria toda de vida usamos los vestidos de ella para hacer la obra del teatro entonces emocionadísimas porque te tocaba bellas el nombre no este vestido de quien había sido a mí me tocó un dorado padrísimo largo hasta el quinto como usaban era de María Victoria y a todas nos tocaban vestidos de puras artistas una mala experiencia económica porque el productor era José Camargo Jorge también estuvo yo tenía ahí diecisiete años tuvimos una gira por todo el sur del país y mi papá obviamente pues sabía que iban mis compañeros que ya éramos amigos ya se conocían los papás yo tenía que hablar no había celular ya nos vamos al teatro ya salimos del teatro ya me voy a dormir ya estoy y a pasar y estamos aquí hasta siempre en los cuidados pero que crees que Amparo Montes era también parte del elenco imagínate para nosotros trabajar con esas personalidades y el productor Francisco Javier Camargo se llamaba nos deja tirados en Mérida o sea él recuperó su inversión ganó mucho dinero estuvimos en Puebla en Veracruz en Mérida en el sur en varios en varios teatros padrísimo se lleva al vestuario se lleva en escenografía se lleva con boletos vendidos para dos días no está tirado y Amparo Montes no está tirado la gente ya compró sus boletos que siga la hora y nos quedamos ella pagó creo que el hotel al segundo día ya saliendo nos regresamos hasta México afortunadamente creo que el autobús porque era un autobús artístico creo que él sí se quedó o no sé si contrató otro Amparo Montes pero actuamos eso sí fue una mala experiencia saber que el productor o sea una cosa tan bonita una producción tan bonita porque fue una cosa hermosa o sea se pueden dejar botado por dinero ya le valió ya me voy ahí se quedan ni no me importa la gente ya compró sus boletos y hubo una demanda y hubo una demanda que de hecho mi mamá fue la que continuó porque cuando yo me fui a Estados Unidos estaba Humberto Cravioto en la ANDA creo que era el secretario de la ANDA y hubo una denuncia porque bueno había gente que perdió muchas cosas y bueno hasta ahí fue que es la única mala experiencia que yo tuve tuve muchas otras trabajos en teatro pero esa es la única que yo tuve mala nunca tuve ni proposiciones ni cosas feas hasta hasta que sucedió lo otro este y por eso te digo que para mí es muy bonito fue una experiencia muy bonita todo el tiempo yo de ese tipo y bueno terminamos con mal sabor de la boca con el feliz Andrade y como fue transitar entre gitano y luego convertirse en papaya que fue lo que hizo que cambiaran después de que ahora si que gitano se robó el nombre y se robó la idea fue cuando se decidieron cambiarse a papaya pero el nombre se les ocurrió a ustedes o como fue pues fíjate que en ese inter es que me hice bolas antes tú debes de recordarme mi vida porque no te acuerdo que lo sabes todo pero bueno te voy a contar cómo estuvo el cambio del nombre porque ya no se hizo nada con Abelardo Leal porque Mirna consiguió una audición con Sergio Andrade cuando llegamos con Sergio Andrade y fue una cosa emocionantísima para nosotros el productor de moda como que el rey Midas todo lo que toca lo hace o lo convierte en oro y entonces llegamos a audicionar con Sergio y él fue poco a poco o sea no fue lo que nos puso papaya o sea mientras iba avanzando el proyecto nos cambió el nombre como tres veces nos puso Jamaica primero después nos puso nos quería poner Shangó y después nos puso papaya y él nuestro concepto iba a ser un grupo muy fresa él se quedó como enamorado de Okidoki y nosotros éramos como la continuación de Okidoki sin ser una copia pero el estilo había un grupo pop pero Sergio tiene que tener escándalo hasta en la sopa o sea todos sus productos tenían que tener algo si no eran el nombre era en el licuario y si no eran todos sus productos como clase 69 eran tipos súper elegantes ¿no? súper bonito sí por supuesto que estaba Poncho Cabrera el hermano de las gemelas estaba el hijo de Tomás Méndez estaba Fabio César y un chavo de cabello largo que se llamaba Javier ajá que esos eran los de chicos muy formales muy muy pero les pone el nombre clase 69 ajá el doble el doble sentido exacto sí bueno este entonces pues papaya o sea a mí hasta la fecha ahorita yo me estoy acostumbrando ahorita que nos revivieron el baúl de los recuerdos de los que precisamente te iba a preguntar eso Mónica ustedes estaban contentos con ese nombre de decir que es mi productor y que nos pongan este nombre tan horrible no 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 o sea de hecho fue muy feo porque yo lo sabía ¿no? cuando nos ponen papaya yo dije papaya o sea qué nombre tan espantoso pero después me entero que también se usaba como un doble sentido en otros países de Sudamérica exacto pero ahora tantito dices no ¿por qué? o sea ¿por qué? ya de por sí digo la papaya es una fruta maravillosa bendecida con muchas vitaminas pero para no para un hombre musical ¿no? no o sea no para un grupo musical no era y después de venir de un concepto gitano Jamaica dices bueno ok jamaiquinos bueno va a ser un vitamina ¿cómo? pero ya papaya nos están manipulando ¿no? Jamaica algo brutal y nos mandó a papaya ajá no no hasta la fecha yo grupo papaya así como que no me gusta decir el nombre pero te digo ya con este escándalo y todo que ya nos están mencionando ya me estoy familiarizando grupo sí a ninguno nos gustaba a ninguno nos gustaba nos daba pena decir ¿cómo se llama el grupo? papaya así como ajá tú y yo ¿no? lo comentemos en entrevista así como que viéndonos a ver ¿quién lo va a decir? no, yo no, yo no y ya el valiente papaya ¿no? como que ya era un acto un acto enorme de si éramos de grupo papaya pero pues nos conoció más la gente como grupo gitano y entonces nosotros bueno por lo menos sabíamos de su existencia por nombre pero no conocíamos a bien saber su cara a excepción de esta que salió en la revista Ritmo de la bronca que tuvieron con el cantante ¿no? gitano que al final tampoco gitano pegó o sea tampoco tuvo el éxito esperado que si bien recuerdo yo ese es el año 89 en el concurso gitano en valores juveniles porque también gitano sale de valores juveniles ese gitano que se apropió de su nombre así es sí él salió después con nuestro nombre pero por lo menos él salió o sea por lo menos él lo pudieron presentar a nosotros con nuestra presentación casi en un y cómo fue escoger los temas para después grabarlos porque Aline en el libro La gloria por el infierno los menciona y dice que todos se fueron en grupo para que Sergio Andrade como era bien codo este no quería gastar mucho dinero entonces se los llevó a todos para utilizar el estudio de grabación lo menos posible para que salieran todas las producciones ustedes ya llevaban las canciones cómo fue el proceso sí de hecho este yo no sé a qué hora dormía Sergio porque pues nos turnábamos nos rolábamos el estudio gloria clase 79 Miguel Pizarro Miguel Pizarro también Miguel Pizarro fue ahí también andaba por ahí Carlos Vargas también andaba ahí ¿quién perdón? Carlos Vargas ay Carlitos Vargas sí un saludo muy lindo sí le voy a mandar la entrevista porque sí es un compositor pero es un gran ser humano él no se corrompió como Sergio y fíjate que esto a lo mejor mucha gente no lo sabe seguramente tú sí pero mucha gente no Carlos Vargas empezó entre pues Sergio Andrade empezaron juntos y lo brincó lo brincó completamente o sea ahí estoy diciendo cosas que no veo por hecho hace un año vino Carlos Vargas está en España un año más o menos o dos ya no me acuerdo vino nos invitó a tomar un café me invitó a tomar un café ahí a la coleza padrísimo acordándonos de todas las anécdotas y lo triste que fue y decía pero ¿qué le pasó? y bueno sí me contó muchas cosas que no puedo contar pero digo eso fue la vivencia de Carlos cuando tú estuviste digamos que bajo el cobijo por así decirlo de que lo estaba preparando ¿no viste nada raro con él? ¿con Carlos? no con Sergio Andrade porque ya desde aquella época había rumores estamos hablando de 90-91 eso es a lo que voy estaba sí y te comento esto de Carlos Vargas porque de efecto sí estaba también Carlos Vargas en Estados Unidos sí o te espiaste porque esa información no la tiene cualquier persona yo fui yo estaba ahí sí este y se rolaba en el estudio y Sergio yo no sé cómo hacía porque él armaba nosotros me preguntaste si ya llevábamos las canciones ya llegaron las canciones muy ensayadas pero no estaban vestidas hasta no tenían coros no tenían arreglos no tenían nada nada más era la maquetita que nos presentaron para ensayarla las ensayamos muchísimo y ahí las vestía Sergio impresionante o sea también Carlos también Carlos aportaba ¿no? porque digo también Carlos es virtuoso tú lo conoces este y Sergio armaba en un ratito nuestro proyecto el de 69 el de Gloria el de y todo sí 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 es un hombre con mucho talento la verdad este y en el estudio pues sí aprovechó ahí todo el tiempo el 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 contratar y que no se desperdiciara yo creo que ni una hora ¿no? o sea entraba un producto a grabar salía otro entrábamos salían y Gloria pues también estaba ahí ¿no? Gloria era un producto pero sí ella era exitosa ella era famosa o sea ella no tenía problema nosotros estábamos emocionadísimos porque pues era nuestro primer disco grabado ¿no? o sea bueno y el único ¿no? yo me acuerdo ahí algunas canciones con otras personas pero bueno o sea coritos no 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 algo como sonista en ese aspecto pero esto iba a ser nuestro pues era nuestro lanzamiento ¿no? se repito a que iba a comentar nosotros estábamos programados para que nos lanzaran siempre el domingo con el contratiempo con el tiempo que después le dieron a Mari y saque en él ¿no? que obviamente a mí me dolió muchísimo porque dice ¿por qué? yo la cantaba ¿no? obviamente pues Mari no tiene la culpa a Mari yo la verdad es que si yo estoy enojada porque a nosotros nos lanzaron imagínate ella desde los 15 años toda una vida con él la lanza después y después la obliga a que se retire o sea no es una peladez ¿no? o sea que sí fue maquiavélico de todo este asunto de los productos él tenía requisitos para que tú estuvieras y que lanzaras mucha gente ahorita está la polémica de Gloria y de Mari yo lo he dicho Mari era más bonita que yo me encanta muchísimo mejor Gloria es un producto hecho por Sergio Andrade no es un producto auténtico yo creo que también ya sabes que bueno y esto nos lo corroboró de Mirna él le marcaba todo el tiempo le marcaba paso por paso segundo que cuenta el esposo de Mirna aquí te agachas aquí le jalas el cabello aquí le escuchas me gusta aquí gritas aquí aquí cantas así verdad Gloria es un en realidad ella no es así o sea no era así era una persona de introvertida yo creo y aún te estoy diciendo que Gloria es la más talentosa sí sí claro es la más exitosa porque fue la única que lanzó de esa forma pero yo estoy segura que si hubiera hecho lo mismo con Mari con Aline con nosotros era el mismo éxito o sea realmente el de las ideas el del talento de este hacia ti era él Gloria es una compositora muy buena pero no nada más ayer también hay muchos artistas que le dan canciones a Gloria de hecho el de las canas le dio las papas que era el que estaba en el grupo que no con nosotros que tú no te sabes esa historia pero esa canción de la papa sin cacho también Jorge metió mano ahí también Jorge también compuso algunas cositas también lo oí de ahí pero bueno esa canción que le dio a Gloria muchos piensan que es de Gloria la papa sin cacho y así muchas cosas como Mari Morín también le dio su nombre a Gloria y bueno obviamente Gloria pues tiene su mérito porque también aguanto muchos años de estar con Sergio aguantaron cosas muy fuertes yo tengo información muy pesada que no puedo compartir que bueno ya es algo muy fuerte de ella y no me enteré ahí no me enteré por esas personas en el medio político Sergio ya desde antes abusaba de ella Sergio se enriqueció a costa de las mujeres a mí no me consta porque yo no estuve pero ya son muchas versiones más la que a mí me contaron de una persona un familiar de una persona muy cercana a esa pérdida en ese tiempo el tío que se fue periodista también me contó me contaba lo que pasaba en esta casa con centros de muchacha que eran unas jovencitas que era diputado entonces iban políticos sí, sí, por supuesto y sí y sí es muy triste saber que ellas pasaron por cosas terribles así es que nosotros no haber querido pertenecer al plan por decirlo de menos o sea nos salvamos en otra entrevista como ya pues ya estábamos más grandes pero casi todas las víctimas estaban las dejaron solas hay que convivir una polémica porque yo me atrevía a decir que también fueron víctimas de los papás y etc como que muchos se enojan porque yo digo eso pero pues sí definitivamente tú no puedes dejar a un hijo o hija porque son niños y niñas los que corren su libro a un menor de edad que puedes manipular e influenciar en la adolescencia cuando todavía no está bien establecida su adolescencia no es nada no lo puedes dejar en las manos y bueno aquí desafortunadamente los papás las dejaron yo no puedo decir que ellas fueron culpadas ellas estaban muy jóvenes exacto y entonces por ejemplo yo tuve la oportunidad de entrevistar a Londra te acuerdas de la cantante a Londra de los ochentas que cantaba la de baila vanidoso y cantaba la de pega a la vuelta y todas esas canciones tuve oportunidad de entrevistarla hace un año para mi grupo de Facebook y me comentaba que cuando grabó con Sergio Andrade la mataba de hambre cuando se fueron al estudio de grabación y que le decía tienes que sentir la canción y para sentirla no tienes que comer y entonces y entonces a Londra dice pues como no voy a comer o sea a ustedes no les hizo algo parecido te juro bueno si no me dicen el nombre de Alonda yo no me acuerdo que si es la cantante ahorita ya me la recordaste te digo que sí te estoy admirando por tu información no pero si nos consta que a las chavas no las dejaba comer nosotros a mí me regañó una vez yo estaba bien delgada estaba súper delgada y un día entra Mónica estábamos estallando estábamos en mallón de tarde estás muy gorda y yo estaba bien delgada y Benjamín me agarra así como que intentando agarrarlo aunque le dices oye es que ya no tiene nada que tienes que bajar tienes que bajar más y tu vanidad y todos mi boca es que estoy bien delgada o sea ¿qué hago? pero con nosotros nosotros no o sea fue nada más un comentario no se ensayó no se ensayó me imagino que después la derecha pues no me está tan gorda ya no me molesto digo ahorita pues obviamente ni me veo y me hubiera este más nada yo creo que un mes sin comer una sola papa rincaso pero a las chavas no a las chavas a Gloria Gloria no comía más que con su medio desplazado de pollo y ya no estabas de ahí con ella nos salíamos a las comillas a comer y nosotros comíamos toda la comidota corrida o sea hasta dices miren es que abusivos y ella un consomecito de pollo sin grasa y si se le antojaba nuestra comida pues ella solita yo creo que ella tenía aquí al gendarme en su cabeza va a pegarme va a regañarme va a no porque todos estaban muy cajitas pero ese era el concepto como que de barbies el cabillote era la silueta muy estilizada bueno en el caso de las niñas que dejabas y el cabillote y aunque no tuvieran el cabillote pues se lo despeinaban ¿no? o sea ya estaba el cabello así nosotros pues ya éramos greñudos después y todos ¿no? porque eran chinos o sea eran chinas porque ahorita pues Ale que es un gran actor porque la verdad bueno ya me entrevistaste y me encuentro que también con su trayectoria la verdad es que me digo un poquito gracias a Dios no se ha alejado del medio artístico y este ha tenido participación en muchas cosas en series en el Señor de los cielos bueno no es mi entrevista pero el largo y comercial ajá por si alguien algún productor ya se merece un papel estelar porque es bueno a lo mejor estelar por la edad no pero pues estelar sí algún papel importante porque Jorge es de verdad un actor cómico estéreo trágico de todo pero bueno me voy a esto porque Jorge ahora se ve muy estéreo muy bien ajá es una melena china china larga como chao como la abriano visuela por eso te digo lo que todos seamos veñudos y a las chavas las a tías yo creo que en el calendario no salen también y todas flaquitas tenían que ser como barbies con el cabellote por eso no comían por eso no las dejaba comer porque tenían que ser perfectas en su silueta aparte las explotaba las explotaba o sea ellas trabajaban hacían todo hay gente que ahorita estoy porque mira yo la serie no la vi porque no la he visto porque vi un capítulo no pura mentira o sea en qué planeta vive gloria o sea está hay que hacer como que santa gloria bendita no o sea porque de verdad es la única víctima de todo esto o sea a mí me dio mucho coraje ver la serie pues ahí todos fueron víctimas no y porque aparte perdón que te interrumpa querido público es yo Javier Vega González no estuve ahí hay muchos periodistas y muchos youtubers que no estuvieron ahí y entonces hacemos especulaciones pero Mónica si estuvo ahí y si conoció y si estuvo ahí y platicó con todos los integrantes de este grupo entonces es bien complicado también para ella recordar también esos momentos porque de verdad ella si lo vivió al interior no es como yo que puedo especular porque yo no estuve pero Mónica si estuvo y convivió con todas ellas y con todos ellos principalmente con este hombre que de verdad por una parte daba la apariencia de caballero oso de buena onda pero no sabíamos lo que había detrás porque a lo mejor con Mónica y con Mirna en este caso la compañera de papaya a lo mejor fue como demasiado insistente y se topó con pared porque como dice de Mónica y eran un poco más grandes pero con las otras que llegaban muy chiquitas porque Mónica estuvo ahí ¿cierto Mónica? así es si, si, si a nosotras por nuestra edad pues no cuando tuvimos las propuestas de Corozal pues no bueno suena rotundo pero a las chavitas pues si es muy triste pensar en en muchas de ellas ¿no? chiquitas bonitas talentosas y enamoradas todas de Sergio ¿cómo? todas enamoradas de Sergio todas ¿no? pues si es muy feo fue una manipulación o sea ahorita trato de ver las cosas así bueno se ríes y todo pero pero si es feo si es triste es decir una jovencita como Aline ¿no? Aline nosotros la conocimos de verdad con sus trencitas una niña güerita que llegaba con sus trencitas y de repente ella está enamoradísima y de repente estaba con él y se divorcia de Maris Raquenel o sea porque también fue su hija y además Gloria pues también era su mujer o sea y yo la intriga que tengo bueno entre muchas es ok cuando estás chiquita bueno ok cayeron no las cuidaron a sus papás ¿no? que dijeron que Sergio era como San Agustín no sé ¿no? o sea San Sergio les da comida les da estudio les da no sabían que San Sergio las ponía a trabajar déjame te cuento que alguna vez llegamos a la compañía ya se habían cambiado al chico que es de Drega y estábamos estábamos en la recepción de contrato que ya estábamos identificando todos y ellas estaban envolviendo uno de los calendarios de Gloria con una máquina estaban empatizando con el telofango no sé qué era pero como con lo que empatizan y sellan los calendarios y ellas se iban en las camionetas a repartirlos a los puestos de periódicos a los zámbores ellas ellas hacían todo todo y ahora dicen que la única que trabajaba era Gloria y que todas vivían de su dinero no yo quiero decirle a la gente que la misma oportunidad que tuvo Gloria que ahora es muy famosa cualquiera de ellas o cualquiera de nosotros pudo haber sido si Sergio hubiera dicho pues le entraron a todo lo que quise porque Gloria es un producto hecho por Sergio de hecho el show de Gloria ahora no tiene nada que ver con el show de antes de Gloria y no por la edad o algo sino porque pues no está dirigida paso por paso por Sergio y creo que nada más ha tenido dos éxitos nada comparado con cuando estaba con Sergio que todo lo que sacaba tenía muchos éxitos en todos sus discos ¿por qué? porque el talento como lo decía como vestía las canciones Sergio los arreglos yo siempre lo decía sé que es un genio pero hace basura comercial pero genio o sea los arreglos de doctor psiquiatra por ejemplo que empiezan con se estrellan los los vidrios eran cosas que te capturaban muy fuerte esto lo comento porque él hacía PNL programación neurolinguística desde la música desde la música ataba a la gente a las canciones de Gloria sin ser arreglos así maravillosos eran arreglos muy comerciales mucho imán era imán musical eso hizo con las chavitas tenía tenía PNL programación neurolinguística digo antes yo no conocía lo que era eso o sea yo no sabía que existía la programación lingüística eso lo sé bueno ya tiempo después pero analizando Sergio y viendo tu programa también que fue muy documentaste mucho sobre la personalidad de Sergio Sergio sí se enfocó a hacer programación neurolinguística en las chavitas ellas obedecían comandos la gente puede decir cómo cómo sí ellas obedecían comandos sin que les dijeran ya estaban programadas a cómo actuar qué hacer qué no hacer a quién no hablarle a quién sí hablarle cómo cómo trabajar cómo no trabajar tanto que yo no me yo no me explico cómo una niña puede aceptar ser parte de actos íntimos en volumen o sea así que ok dices a una chavita ok la manipuló a una niña bueno pero después Mari y Gloria ya no eran niñas ¿no? aquí la diferencia es que Mari ya lo aceptó ya pidió perdón ¿no? a diferencia de Gloria que Gloria se victimiza así hasta el fin del mundo pero Mari y Gloria no se salieron o sea ya cuando tomaron conciencia que estaban reproduciendo lo que había hecho Sergio con ellas que ya estaban siendo victimarias siguieron atadas siguieron siguieron haciendo lo mismo y haciendo lo mismo con otras niñas entonces para mí como mujer es difícil decir a ver ¿cómo lo ves? como que les gustó el asunto y les valió gorro y sabían que estaban haciendo mal o como que la manipulación de Sergio fue tan fuerte que ellas ya no pudieron escapar a tiempo de esa de esa forma de vida si te das cuenta ellas se apartaron de sus papás desde los 15 años sí pasaron más tiempo con Sergio que con su familia y después en la cárcel ¿no? entonces ¿cómo las juzgo? yo no puedo juzgarlas yo no estuve en sus zapatos pero ver a Gloria una Gloria victimizada a ver a su público que dice es que ella es la santa no es cierto o sea no es cierto no es cierto porque Mari ya pidió perdón a mí a mí me llama mucho la atención el cambio de personalidad de Mari es una Mari libre la he visto bromear la he visto y eso que te te siente horrible que cante a contratiempo y tú no la cantaste siempre en domingo porque nos iban a cantar siempre en domingo y de repente ya vemos a Mari con la contratiempo y yo ¡no! si no pero pues Mari te repito Mari no tiene la culpa y era la máster entonces yo creo que ella merecía haber sido la Gloria Trevi pero en Mari Raquenel ¿no? ajá y por ejemplo este no sé no sé si si tú conociste a Mari cuando estaba jovencita si era preciosa de hecho yo conocí a Mari por Antonio Carrizosa el periodista porque él tenía una ¿no te escucho? perdón ahí estás hola hola algo pasó aquí algo pasó ahí con con el ¿no te estoy escuchando? perdón perdón ahí estás hola Mónica ¿ya me escuchas? no sé qué pasó espérame tantito ajá así espero disculpen disculpen no no te preocupes ahorita veamos qué sucede con el dispositivo de Mónica algo pasó como que entró una llamada le puse a rechazar y se bajó el volumen casi no te escucho pero bueno voy a tratar de ¿ahí me escuchas? hola hola a ver hola ¿me escuchas ahí? te escucho muy quedito Dios mío déjame ver ajá hola ¿ya subí volumen? hola hola perdón 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 ahí estás ¿me escuchas ya? mira déjame déjame ver si puedo arreglar esto ajá recuerden amigos que estamos en vivo y que pueden pasar estas cosas extrañas en un programa en vivo en donde no podemos tener bien el volumen o se va la señal no se me hace que es de la aplicación o de ¿por qué no? se bajó solito el volumen ajá pero oye ¿me escuchas o no? hola ¿me escuchas ahí? no déjame no yo creo que si me prestas su teléfono para escuchar aquí ajá por lo menos escucho la entrevista a ver si te escucho algo pasó disculpen sí se le bajó solito no sé si el stream ya no tiene algo que se mueva ahí no porque aquí yo te voy a escuchar este tengo el control con otro teléfono a ver ahora sí continuemos ¿ahí me escuchas? tú escuchas mucho el otro sí ¿verdad? ajá déjame bajarle el volumen a este ajá sí yo sí sí aquí sí te escucho te voy a escuchar con el otro teléfono muy bien y este porque sí se me hace que es de la de la aplicación de la aplicación ok ya ahí me escuchas ajá muy bien entonces regresando con A Contratiempo es la misma canción ya hecha la que tú tuviste que la que Mari sí yo creo que va a estar retardada porque te escucho entonces regresando con A Contratiempo es la misma canción ya hecha la que tú tuviste y la que Mari sí yo creo que va a estar retardada es la misma canción si es la misma canción es la misma pista perdón pero tengo un retardo por el sonido solamente quitaron mi voz la voz principal grabó la canción Mari pero abajo están mis coros está la voz de ya lo sabes de Jorge la parte hablada masculina también está en los coros su voz en algunas grabaciones está completamente la voz de de Mari solita y en otras se escucha mi voz muy fuerte y en otras también como las canciones de Marlene que grabó en los coros se escucha mi voz abajo 100% pero sí a contratiempo es la maqueta bueno no la maqueta la pista original está ahí muy bien nos podrías cantar un pedacito a ver si ya el volumen en este ajá dame un segundo puedo poner me puedes poner una pausa tantito mientras les cuentas algo un segundito sí por supuesto a ver listo la quito tantito en lo que arregla su volumen no sabemos que fue lo que ocurrió y le vamos a pedir que nos cante a contratiempo que es la canción que precisamente Mari graba en el 95 bueno 94 95 la lanza a la fama y la voz original es de Mónica Márquez ella es la intérprete original de a contratiempo esta canción que ha vuelto loco a tiktok y que también Jorge Nava es la voz que ya en la entrevista que le hicimos aquí en el canal él nos cuenta la parte de lo hablado y los coros a ver déjenme ver si ya ya quedó hola hola ya no sé qué pasó ahí con el sonido ¿me escuchas? hola Mónica hola me van a traer los audífonos porque no yo creo que si es del stream muy bien te decía si me escuchas a mí yo si te escucho muy bien también del público yo creo quería ver si había la posibilidad de que nos cantaras a contratiempo una parte de contratiempo me escuchas a ver si ahorita ya nos escucha bien con los audífonos a ver habla por favor hola ya me escuchas ay perfecto ya con los audífonos si pasó algo en el stream porque no era de teléfono me estás diciendo que cantara algo de a contratiempo sí es que es tu voz original porque es tu canción y queremos escuchar la versión original ok claro que sí te canto el corito no bueno sí bueno tú sí conoces la canción ok la misma historia el mismo cuento la misma nube de mentiras con las que escondo el sufrimiento que llevo por dentro porque así negirá el mundo muy lento y mi vida se mueve de noche y de día a contratiempo a contratiempo la misma historia el mismo cuento la misma nube de mentiras que nunca supe yo de ella y la verdad es que saber de su engaño su engaño me ha hecho demasiado daño dile que ya no insista dile que no mande rosas puedo seguir a contratiempo a contratiempo y él él puede quedarse con su esposa bueno bravo 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 y hablando de otra canción que también mencionamos con Jorge que es échale leña también también está tu voz en échale leña y perdón me dio tos por hablar mal de sergio ya me está dando tos el espíritu maligno de sergio anda por acá ay si no sabes en otra entrevista si pasaban cosas cada que hablaba de él pero a ver me estabas diciendo la de chaleleña en la de chaleleña están nuestros coros también está mi voz se escucha muy fuerte mi voz pero también la de Jorge también la de los chicos también la de Benjamín y la de César perdón déjame recupero porque si claro que si si me dio tos si le dio tos pero miren ya ahorita ya antes de la entrevista ajá le empezó a doler la garganta y este yo soy así como que de remedios naturales no así con un poquito de cositas pero ahorita como que si me salió un poquito la la todo les pido disculpas no 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 este Marlene la canta dicen que bonito yo digo que la canta bien fea nada que ver la verdad la verdad es que si con todo respeto Marlene si nos ves está muy mal hecha nada que ver con Mari Boquitas Mari Raquenel canta hermoso la verdad ella canta muy bonito pero bueno nosotros aparte de que aparte de la que a lo mejor no es envidia para así decir la envidiosa no es envidia es dolor es dolor que grupo papá ya grabó esta canción la grabamos todos ahí en Echenleleña no hay solistas la grabamos todos juntos este que por cierto bueno también debes saber que Echenleleña es una canción que se hizo para Hitler y que tiene coros este dicen que satánicos ¿no? es una canción muy fuerte y bueno por eso dicen que la canta bien Marlene Calderón porque hace voz como de poseída yo creo que sí por eso lo dicen habla así como que mi dolor y mi coraje de que de que no pasó nada con nosotros ¿no? o sea hay gente que te critica de que no es que ¿qué les dices? ¿ustedes quiénes son? pues nosotros somos víctimas también de Sergio sí nosotros somos víctimas también de Sergio por no haber querido estar en el clan ¿no? tú ya lo sabes y no puede ser que por capricho de un hombre que quiere tener intimidad contigo te pueda congelar ¿no? y tan con la cintura con la mano en la cintura ¿no? pues ya no ya no y ya no ya hice mi berrinche no quisiste como yo quise porque así es un psicópata narcisista pero un psicópata narcisista extremo ¿no? porque bueno todos tenemos un poco de psicópatas narcisistas ¿no? según lo que me han dicho los profesionales ¿no? que me dicen no te creas tan sanita ¿no? o sea todos tenemos un poquito un poquito ¿no? y él él sí lo tenía así como que no, no yo no sabía con quién estábamos ¿no? en ese momento cuando empezamos cuando firmamos contrato y entonces pues nada más sabíamos que estábamos con el productor de moda el súper productor porque de verdad era un fenómeno musical ¿no? sí, así es era un fenómeno musical y bueno todo mundo ¡guau! ¡qué padre! pero sí, sí siento feo por Marlene que también pasó cosas feas como las chicas como las demás no hablo feo de ella porque porque no se pasó nada con nosotros pero sí nos duele sí nos duele escuchar oye y eso fue apenas me dice Jorge oye se escucha tu voz clarita en los coros abajo ¿no? y que mi voz también se escucha ¿no? me dice Jorge es muy feo es muy feo decir oye este o sea aparte todo el tú tiene el cinismo de que no nos lanzó y dejó nuestras voces ¿no? en muchas canciones se escucha mucho lo de Jorge no nada más en la de Mari Boch bueno Mari Raquenel ahora es Mari Raquenel María Raquenel y entonces por ejemplo ustedes firmaron ese contrato y él se quedó con el disco y la producción ay sí sí con todo se quedó en carrete se quedó en carrete fíjate que yo compré unos cassettes en ese tiempo había cassettes todavía ¿no? para los chavos es la época de la prehistoria ¿no? sí, sí pero me acuerdo que compré unos cassettes bien emocionada yo bien bonitos bien padres porque también había modas en cassettes para que me grabaran y me hicieron favor los ingenieros de grabarme las cintas se supone que no podían no estaba masterizada no estaba sonorizada estaban los agudos muy raros porque pues no te pueden dar o sea no te pueden dar las canciones así ¿no? armadas las puedes tú vender o la piratería surge de ahí ¿no? pero yo tenía la copia completa del cassette ¿no? pero bueno no voy a decir el nombre uno de mis queridísimos amigos del grupo me lo perdió me perdió la cinta estamos en investigación a ver si la podemos recuperar pero Sergio pues obviamente era el dueño de la producción él pagó todo él hizo los arreglos ¿no? o sea él se quedó con todo y aparte pues le cedimos los derechos de todo cuando firmamos la bueno cuando ya se finiquitó todo el contrato entonces pues aunque estén nuestras voces ahí en internet no podemos hacer nada ni cobrar regalías ni nada sí eso es muy triste porque volvemos nuevamente como al principio que uno hace las cosas porque le nace porque le gusta y siempre va a haber un productor un empresario que se aprovecha de esta situación pero estaría muy interesante mi querida Mónica que se juntaran en algún momento y quisieran un no sé un on plot un primera fila de ese maravilloso disco y que escucháramos esas 10 canciones porque me imagino que eran 10 canciones ¿no? sí sí son 10 canciones sí son 10 canciones de hecho estábamos ayer platicando Jorge y yo nos faltan algunas que no nos acordamos de cuánto tiempo pasó sí pero ahora sé que tú tú sí vas a saber cuáles son porque tú sabes todo voy a buscarlas y voy a saber cuáles son las canciones que les faltan pero fíjate que ahorita es bonito o sea ahorita que ¿cómo recibiste esto Mónica antes de que continúes? ¿cómo recibes que de pronto ustedes se hacen viral en TikTok con la canción y luego sale tu nombre el de Mirna y el de Jorge ay mira ahí sí te voy a confesar sentí ahorita ya me acostumbré a contratiempo está en muchísimos TikToks con Marisa Quenel mis coritos también gracias a Dios ahí están abajo mi voz ¿no? por lo menos puedo decir ahí me escucha la gente aunque no me conozcan pero fue muy doloroso no sabes ahorita te lo digo a lo mejor ni parece porque me río ¿no? pero es ahorita es así como que decirte fue muy doloroso cuando yo escuché o sea te regresa la mente al pasado ahora sí como como es tu programa el pasado es el pasado nos vuelve a pasar así es ¿verdad? así es y en el presente el pasado nos está volviendo a pasar gracias al TikTok que hizo mi hija ¿no? y que se hizo viral y que nos empezaron a nombrar y entonces el que yo te agradezco esta invitación porque no fui famosa no me pude realizar como o bueno sí me realicé porque hice muchas cosas gracias a Dios tengo también tengo a lo mejor no como mi amigo Jorge porque él gracias a Dios no ha parado de estar en el medio yo me dediqué a otras cosas que también son desde niña ¿no? también es un talento pero es con hijo pie plano ¿no? hago mi comercial no es por nada pero soy la tercera generación ¿no? sí lo voy a aprovechar voy a aprovechar que me hiciste a favor de invitarme no sí claro que sí ese es tu canal y bueno también por un psicópata que dice mi hija ay mamá estás hablando mucho pero bueno también estuve yo con un psicópata narcisista ¿no? y por él dejé después el medio artístico y por la decepción también de Sergio pero me dediqué a otra de mis pasiones que es la ortopedia pero bueno regreso a al dolor de escuchar a contratiempo tú no sabes lo impactante cuando tú la grabaste cuando tú la ensayaste durante años ¿no? cuando te fogueaste en algunos lugares que nos mandaba Sergio a cantar en bares ¿no? que tenías la aceptación del público que tenías el mejor productor del del momento que tus expectativas ya estaban en que por fin porque aparte no éramos improvisados ya teníamos estudios desde atrás ya teníamos historia trabajo desde bueno en mi caso desde chiquita ¿no? o sea bueno adolescente y de repente te truncan eso y se te olvida y dices bueno no pasó nada pero ves tu éxito que está teniendo éxito ahorita ¿no? o sea porque sabíamos nos iban a lanzar de hecho creo que con a contratiempo en siempre en domingo bueno es hasta donde tengo entendido yo no me acuerdo si Jorge me dijo que iba a ser con este en la leña pero hasta donde yo sé iba a ser con a contratiempo y si es doloroso porque además dices ¿por qué? ¿por qué? y al principio me dio mucho coraje con Mari ¿no? o sea ¿por qué? ¿por qué? esa era mi canción la realidad es que ahora ya lo veo de otra forma ¿no? conforme han pasado los días como conforme he estado analizando todo el chismerío porque es un chismerío loco es un chismerío a nivel mundial de Gloria o sea yo no sabía que estaba tan fuerte no tenía idea de porque yo no soy fan de Gloria la verdad o sea pero sí ella es muy muy famosa ¿no? ella y el escándalo por fíjate qué triste por los éxitos de Gloria y por las cochinadas de Gloria y de Sergio y de Mari porque también fueron de Mari en ese tiempo es que está todo este escándalo o sea es fama doble ¿no? es fama doble por cosas buenas y por cosas malas y ahora pues yo entiendo a Mari o sea realmente a Mari lo que me gusta es que se arrepintió o sea que pide perdón si fue de corazón o no no importa la nobleza y la humildad de decir perdónenme me arrepiento estoy arrepentida vale mucho contrario a lo que Gloria pues ella no pide perdón ella todo el tiempo es víctima y ahora ver a Mari que está empezando a resurgir que que su carrera está valiendo la pena porque no puedo no puedo comparar mi poquito tiempo que estuvimos con Sergio con todo el sufrimiento que vivió Mari en la cárcel al lado de Sergio y que ahorita esté resurgiendo es dices va se vale te dejo que cantes a contratiempo no no es cierto o sea de cualquier forma ella ya la había grabado pero si me duele si me duele si hay dolor así de hay gente que cuando contábamos esto yo conocí a una tipa que alguna vez conocí estoy igual es que despectiva me escuché pero pero lo digo porque me dijo ella después de que comenté algo parecido al medio artístico sin ahondar hay puras fantasías en tu cabeza tienes puras fantasías en tu cabeza dije yo no tengo por qué confirmarle que en efecto fui un producto de Sergio Andrade y Sergio Andrade solo se fijaba en gente talentosa exacto y tenías que tener algún talento o sea porque digo todos teníamos en el grupo por ejemplo todos teníamos diferentes talentos pero todos éramos muy talentosos y Gloria y Mari y Aline y todas las chavitas que reclutaron tenían talentos y si no tenían talentos Sergio las hacía tocar y las hacía cantar o sea era tanta la presión y tanta su inteligencia que que así fue entonces ahorita pues ya nada más es como dices bueno pues qué padre que salió a contratiempo qué padre que estamos recordando estas anécdotas qué padre que estoy platicando tanto con mi amigo Jorge por ejemplo ahorita por tiempo que tenemos coincidimos en tiempo de platicar de recordar anécdotas de la oportunidad que tuve de conocer a la persona que nos entrevistó bueno que me entrevistó la vez pasada a ti te conocí con Jorge ahorita que te estoy conociendo he visto tus programas entonces se siente bonito aunque ya no estás dentro del mundo del espectáculo estar por un motivo por una canción por una hija que tengo que estaba enojada y que hizo el tiktok y porque porque nos invitaron ustedes ahorita yo estoy disfrutando recordando y decir bueno por algo fue por algo yo no tenía la capacidad no tengo la capacidad a lo mejor de soportar el precio de la fama que es muy feo en no nada más ahí en muchos lados hasta hasta ahora ya grande me vengo enterando de cosas que han pasado con muchas mujeres la disposición de artistas tú sabes políticos que han sacado artistas famosas del medio que han tenido que estar con ellos quieran o no quieran porque si no su vida bueno ya son palabras mayores pero pero pasamos la pasamos bien tuvimos un sueño muy bonito tuvimos expectativas enormes hermosas nosotros ya nos veíamos triunfando y de repente te cortan las alas pero ya la vivencia nadie te la quita nadie te quita la vivencia porque además éramos un grupo muy divertido siempre estábamos de buen humor siempre estábamos jugando siempre estaban bromeando y no y bueno por no decir Jorge y Mirna siempre estaban haciendo cosas para hacernos reír nos integraban a su a su pues sí porque los dos son cómicos o sea son actores serios son cantantes pero traen un cómico adentro nato entonces la pasábamos muy bien les digo que contraten a Jorge porque Jorge puede hacer cualquier papel perdón yo haciendo el comentario no no está bien está bien y este y César Lascano bueno él también sigue es un trovador es un es un showman César Lascano es un showman también se los recomiendo mucho el que hizo la papá sin cato hay gente que no lo conoce pero bueno tú ya lo conoces tú ya lo invitaste entonces bueno sí estuvimos fuimos cuatro personas que yo creo que Dios nos unió porque ya nos tenía que unir porque hasta la fecha seguimos siendo amigos con Benjamín que estuvo en grupo este bueno grabó el disco con nosotros el original que grabó fue Benjamín César entró y después salió Benjamín también aunque con él no convivimos tanto hicimos una amistad súper bonita entonces a veces lo más bonito de la vida es la esencia de la gente cuando tienes la oportunidad de conocer a gente bonita en tu vida ya te das por bien pagado porque de repente conoces gente que crees que son tus amigos y no y de repente te lleva sorpresas y dices no esta persona no era quien yo esperaba y sale de tu vida o tú la alejas de tu vida o te alejan de su vida pero nosotros a pesar de tanto tiempo ahí seguimos y ahorita reviviendo todo esto todas estas anécdotas ahorita contigo que me recuerdas hasta cosas que ni me acordaba hasta de valores Bacardí es bonito no es parte de la vida el día de mañana como dijo el presidente tan hermoso perdón pero hace un tiktok en donde él dice cuando han visto en un funeral llevarse que haya mudanzas para que te lleves todo lo que tienes y dice lo único que te vas a llevar es lo que eres lo que viviste es lo único que te vas a llevar entonces ahorita es algo bonito recordar digo hay muchas partes en mi vida muy bonitas hay otras feas como cualquier ser humano pero ahorita precisamente ahorita en esta época estar recordando esa época tan hermosa de sueños hay muchas cosas atrás de nosotros de individuales y en grupo hay muchas obras de teatro hay muchas cosas de estudio hay muchas hay muchas shows que nos dieron mucha alegría mucha felicidad aunque no fuéramos famosos a nivel porque digo mucha gente nos conoció pero en un nivel pequeño no llegamos como Gloria exacto pero disfrutarlo como lo disfrutamos dudo que Gloria lo disfrute yo creo que Gloria en cada concierto trae en la mente tantas cosas que hizo con la esperanza que manifestó por no retirarse a tiempo cuando solo era víctima como lo hizo Aline yo le aplaudo a Aline porque Aline se retiró a tiempo exacto si si tuvo sus errores pero era víctima estaba chiquita y se retiró jovencita y tuvo el valor de hacer el libro que escribió tuvo un valor enorme entonces si Aline lo hizo y Aline lo dice en un tiktok o en una no sé en donde lo vi le dice a Gloria si yo pude tú también puedes salte de ahí y a Gloria y Gloria ya era mayor entonces yo le aplaudo a Aline que le dijo algo a Gloria que escuchó y le salió por acá exacto pero nosotros en cada presentación en cada obra en cada individual y grupal que hemos tenido incluso ahorita pues lo disfrutamos con la conciencia tranquila con la conciencia limpia con la conciencia de que solo estábamos ahora sí como el programa bailando por un sueño cantando por un sueño y actuando por un sueño y bueno no nos tocó así pero pero lo disfrutamos que eso es lo importante mi querida Mirna yo creo que aquí perdón Mónica si me acordé de Mirna Mónica la historia es que ustedes estuvieron en ese momento a lo mejor sintieron traicionados por el productor pero mira agradezco enormemente primero antes de de ti a tu hija por haberlos traído porque todos los que hemos seguido la carrera de la música o de que hemos estado buscando la parte del espectáculo sabíamos que estaban ustedes ahí que existían y entonces que tu hija haya hecho este tiktok y que los haya traído creo que me parece maravilloso así que yo de verdad te doy las gracias por haber venido aquí al programa y habernos contado todo eso tan padre porque como dices recordar es volver a vivir y si el pasado nos vuelve a pasar porque eso sucedió hace cuantos años y mira hoy estamos aquí y eso es lo más importante Mónica así es sí muchas gracias muchas gracias gracias a ti y también aprovecho para decir sí a mi hija Carla Ivana te amo hija por metiche nos hizo revivir no que bueno no lo digo en sarcasmo pero mi niña hermosa pues obviamente indignada por la historia de su mamá creo que estaba más indignada que yo te agradezco mucho Javier mucho desde el primer contacto contigo eres una persona muy agradable una esencia bonita también por eso vale la pena todo esto muchas gracias no a ti gracias gracias a todos los que nos mandaron muchos mensajes ya los estaremos leyendo a mí ahorita lo importante era sí hay mucha gente que mandó muchos mensajes pero lo importante era platicar con Mónica que nos contará todas estas vivencias ya iremos contestando Mónica también entrará ahí a ver todos los mensajes hay muchos de amor y de cosas bellas y los estaremos leyendo poco a poco gracias Mónica muchas muchas gracias qué linda tu gente un besote a todo tu público que debe de ser como tú debe de ser linda como tú muchas gracias que Dios los bendiga a todos gracias y pues nos estamos viendo el día de mañana muchísimas gracias gracias a todos gracias Mónica y nos vemos mañana